Poligrafía, cargos respiratorios. A continuación pasaremos a explicarle cómo ha de colocarse el polígrafo en su domicilio. Antes de comenzar la prueba, es importante saber que el maldín que usted se lleva hoy debe devolverse mañana de 8 de la mañana a 8 y media en el gabinete número 3. En caso de ser fin de semana, el aparato lo tendrá usted en su casa durante 3 noches. La prueba debe realizarse solo durante una noche, la que usted prefiera. En este caso tendrá la posibilidad de entregar el aparato durante todo el fin de semana. Para ello se entregará en el mostrador de información del hospital de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si realizará la prueba el domingo por la noche deberá de entregarlo el lunes de 8 de la mañana a 8 y media en el gabinete número 3 de las consultas externas. En el caso de no poder realizarse la prueba por motivos de causa mayor, el polígrafo deberá ser devuelto tal y como hemos indicado, ya que hay pacientes que están citados a la mañana siguiente. Indicaciones antes de comenzar la prueba. Es importante no beber alcohol desde el mismo día de la prueba. Los sensores se colocarán sobre el pijama o la prenda, similar que lleve usted para dormir. Nunca sobre el cuerpo desnudo. Puede dormir boca arriba o de lado. Puede levantarse al baño o beber agua con el aparato puesto. No es necesario apagar ni desconectar ningún sensor. El tiempo de grabación mínimo ha de ser de 6 horas. No deje de realizarse la prueba si se le rompiera algún sensor con la manipulación. Recuerde no tomar medicación relajante ni ansiolíticos, salvo que sea un tratamiento crónico prescrito por su especialista o su médico de cabecera. Antes de explicarles cómo han de colocarse el polígrafo, les detallaremos el contenido del maletín. Lo primero que podemos encontrar, arriba de su derecha, es el polígrafo, junto con la banda azul que lo soportará en su cuerpo. Además de ello, encontramos dos bandas blancas, donde colocaremos el resto de los dispositivos que van pegados al cuerpo, y un dispositivo o sensor de pulso de simetría. Los cuatro sensores restantes abajo son el sensor de flujo, el sensor torácico, el sensor abdominal y el sensor de temperatura del aire. Junto a ellos encontraremos un trítico informativo por la colocación de los distintos sensores, una hoja con las indicaciones previas para la descripción de la prueba, y una hoja que deberán de rellenar con sus datos personales, que después explicaremos justo al final del vídeo. En primer lugar, cogemos la cinta blanca, de forma que el velcro quede mirando hacia afuera. Lo colocamos sin que se doble, que rodee la espalda a la altura de debajo de las asilas. Tiramos de las dos cintas y dejamos caer primero la del velcro, y después la otra, de forma que quede a la altura de las asilas. A continuación, cogemos la otra banda y la colocamos de igual forma a la altura del ombligo. A continuación, en medio, colocamos el aparato, rodeando la cinta azul, metiéndola por la pestaña lateral y pegando el velcro hacia atrás. No hace falta que esté apretada. Solamente es para sostener el aparato. Este aparato tiene un sensor fijo, que lo colocamos al final. Ahora lo dejamos apoyado en la mesa o en la cama. Ahora comenzamos a colocar los sensores. En primer lugar, cogemos el blanco. Cogemos el sensor, lo colocamos en los orificios nasales, pasamos por detrás de la oreja los cables y lo ajustamos al cuello. Vemos que tiene en el final del extremo una clavija azul, que lo hacemos coincidir con una entrada azul que tiene el aparato. Lo empujamos hasta el final. A continuación, cogemos las razas nasales. Este sensor se coloca exactamente igual que el anterior. Lo introducimos en la nariz, pasamos por detrás de la oreja y lo ajustamos al cuello igualmente. El extremo transparente lo hacemos coincidir en la cálula transparente, lo introducimos y lo giramos hasta el tope. A continuación, tenemos dos sensores que son iguales, aunque tengan distintos colores. Un sensor se va a colocar en la banda de arriba y el otro sensor en la banda de abajo. Vemos que ambos tienen una clavija amarilla y aquí en el lateral del aparato tenemos dos entradas amarillas. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que el sensor que coloquemos en la banda de arriba, su clavija amarilla va arriba y el que coloquemos abajo, su clavija amarilla va en el sensor de abajo. Se coloca de la siguiente manera. Vemos que hay dos corchetes plateados que lo tenemos que hacer coincidir con los corchetes plateados. Uno lo vemos por fuera y el otro se busca entre las dos cintas, separándolas. Tenemos aquí un velcro que fijamos donde nos venga bien y la clavija amarilla de arriba en la entrada amarilla de arriba. A continuación, hacemos lo mismo con el sensor de la banda inferior. Los corchetes plateados, buscamos uno que está por fuera y el otro separando la cinta lo encontraremos. Pegamos esto y la clavija de abajo en la entrada de abajo. Por último, nos queda el sensor que estaba fijo, que vemos que tiene una marca aquí negra y aquí no tiene nada. La parte marcada la dejamos colocada hacia arriba y la colocamos en el dedo índice de la mano derecha, de forma que la marca quede sobre la uña. Para asegurar que los sensores durante la noche no se caen ni se aflojan, cogemos el rollo de espaladrapo y colocamos un poquito agarrando las dos cintas al lado, a la altura del pómulo. Igualmente, el sensor del dedo lo agarramos para fijarlo, para que no se mueva por la noche. Ya está todo colocado. Ahora solo nos queda encender el aparato. Para encender el aparato, pulsamos el botón lateral, manteniéndolo pulsado hasta que se encienda la pantalla. Una vez que se encienda la pantalla, soltamos el dedo. Cuando soltamos, aparece en la pantalla un botón redondo rojo. Cuando aparezca, pulsamos este botón redondo que hay en el frontal del aparato. Lo pulsamos, aparece un texto iniciando estudio y a continuación va a saltar una pantalla de color blanco con una señal registrando. Eso quiere decir que ya está todo correcto, ya nos iríamos a acostarnos. Durante la noche, esta pantalla a los dos minutos se va a apagar y se queda la pantalla negra para no tener esa luz que esté llegando durante la noche. Con la pantalla negra vemos, sin embargo, que este piloto palpadea. Es decir, el aparato está encendido, no está apagado. Por la mañana, cuando nos levantemos, para apagar, solamente apagamos en el botón lateral, manteniéndolo pulsado hasta que aparece el texto apagando equipo. Una vez que aparece, soltamos el dedo y ya podemos proceder a quitar todos los sensores y guardarlos en las bolsitas y dentro del maletín. El orden es indiferente, lo podemos ir quitando como queramos. El aparato lo tiene que devolver mañana de 8 a 8 y media en la consulta 4 o el gabinete 3. En caso de ser en fin de semana, se puede dejar el sábado o el domingo en horario de 9 a 10 de la noche en información. En el maletín encontrará una hoja de registro que deberá traer rellena dentro del maletín con los datos personales, la fecha del día que realiza la prueba, la hora a la que lo enciende, la hora a la que se queda dormido, si es posible registrarla, la hora a la que lo apaga por la mañana y las veces que se ha levantado en la noche. Gracias. 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 Gracias.